¡Hey, hey, hey, Zagallo Libres! ¡Bienvenidos! Los humanos se grogan porque buscan la atracción de lo desconocido, de una realidad alternativa y ya se considera probado que los animales también consumen, aunque todo apunta a que sus razones son mucho más prácticas. Darwin ya observó hace 200 años que media docena de animales se grogaban. Hoy en día se cree que todas las especies de animales se grogan de una manera u otra, así que en este video te contamos sobre 7 animales que se grogan de las formas más curiosas. Pero antes de comenzar, suscríbete a Zagallo, donde encontrarás nuevo contenido todos los días y lo mejor, es totalmente gratis, así que comparte. Número 7. Los búfalos del agua. Los búfalos se grogan para tranquilizarse. Sí, la razón de esto es debido a que cuando los norteamericanos bombardearon Vietnam, en los años 60 observaron un comportamiento extraño de los búfalos autóctonos. Comenzaban a alimentarse en los campos de amapolas, que suelen odiar. Esto no se debía a que era lo único a lo que tenían acceso, porque había otras fuentes de alimento. Los expertos creen que comían amapolas por sus efectos estupefacientes, para tranquilizar su estrés causado por las bombas. Número 6. Los gatos. Así es. Estos adorables felinos también consumen roga, y su favorita es la hierba gatera, y les resulta absolutamente irresistible. Sin embargo, esta hierba les sirve para limpiar el sistema digestivo, y contiene un terpeno que hace destuto de las feromonas sexuales felinas. Todos los dueños de gatos saben que de una vez, entrando en contacto con la hierba, el menino comienza a rodar por el suelo, lamiendo y mascando la planta, y a emitir los sonidos típicos de un gato que lo está pasando muy bien. El felino también sufre el encanto de otras plantas mágicas, el tornillo de gato y la valeriana. El primero es una especie de vieja natural, que les otorga más potencia al macho, prolongando la erección, y causando un comportamiento voluptuoso en la hembra. La valeriana, en cambio, es un potente alucinógeno. Los gatos japoneses, quizá más reflexivos, adoran la planta matatabi, mastican sus hojas y se tumban de espaldas, en un estado de profunda relajación y contemplación estática. La única pena es que hay especies de gatos totalmente inmunes a esta planta, pero dos de cada tres gatos adoran este estimulante natural. Número 5. Donde los renos vuelan con la manita muscaria. La manita muscaria es una de las setas que se consideran alucinógenas, por lo que hay gente que consume para experimentar una sensación de euforia y bienestar. Pero los humanos no somos los únicos en habernos dado cuenta de sus propiedades. Los renos también dan mordisqueos a la seta de vez en cuando, y se vuelven algo locos por un tiempo. Como curiosidad, se cree que la leyenda de que Papá Noel tiene renos voladores, se basó en historias de gente que había consumido la famosa seta y había alucinado un poco. Número 4. Los delfines. Es de sobra conocido que los peces globo pueden ser muy peligrosos, puesto que tienen una toxina en su cuerpo, que si no se elimina antes de cocinarlo, puede ser muy peligrosa. En países como Japón, la gente paga una fortuna para que se preparen como el máximo cuidado posible, puesto que un pequeño error de cocinero puede resultar totalmente fatal. Y sí, en algo se parecen los delfines a nosotros, es que tampoco le importa correr el riesgo por probar este manjar. Los delfines toman pequeñas dosis de la toxina del pez globo para experimentar un subidón. Durante la filmación del documental Dolphines by the Pod, la BBC empleó cámaras sumergibles escondidas dentro de tortugas y peces falsos para grabar a los delfines en su entorno natural. El sólogo y productor del programa, Rob Feely, se sorprendió al observar el comportamiento de los animales. Un grupo de delfines jóvenes manipulaban cuidadosamente a un pez globo, provocándolo liberar su veneno. El pez globo libera teclodoxina, una toxina en grandes cantidades puede ser mortal, siendo 1.200 veces más poderosa que el cianuro. Sin embargo, consumida en pequeñas dosis, produce un efecto narcótico. Tras masticar cuidadosamente al pez globo y pasar a los demás miembros del grupo, los delfines entraron en un peculiar estado de clance, dando vueltas cerca de la superficie como fascinados por su propio reflejo. Número 3. Los lémures negros. Los lémures se fuerzan con toxinas de mil pies. Escucharon bien, mil pies, no cien pies. Para no confundirlos, primero que nada les explico. Los cien pies son actrópodos flexibles, dorsobentralmente aplanados. Los mil pies pertenecen a la clase diplopoda y son actrópodos inflexibles que se distinguen por su forma subcilíndrica. Los cien pies tienen un par de patas por cada segmento del cuerpo, mientras los mil pies tienen dos pares. Ahora sí, de entre más decrecientes especies de animales que se drogan, en Madagascar encontramos a los lémures negros, otro caso increíble. En efecto, además de escapar de las arañas y las aves, el mil pies tiene de estos primates un enemigo de primer orden. Los primates aprovechan una secreción venenosa de estos gusanos como eficacia insecticida para ahuyentar insectos. Nada tontos, ¿verdad? Es decir, se forzcan con este compuesto para evitar las picadoras de insecto. Y por si fuera esto poco, el químico les hace quedar totalmente colocados. Los efectos de los químicos gustan tanto a los lémures e incluso babean, ofreciendo unas imágenes insólitas que nos dejan una imagen de esos animales muy inquietante por aquello de ser tremendamente similares a los humanos. No saben qué es lo más importante para ellos, si rogarse o protegerse contra los mosquitos, pero lo que está claro es que no parece importar utilizar este método como insecticida. Número 2. Los mangriles. No cabe duda que primero agarran valor antes de una pelea. Se ha observado que estos monos se drogan con una planta llamada Iboga justo antes de una pelea, probablemente para aumentar su energía y sentir menos dolor al recibir golpes. Simplemente no es realmente por gusto, sino por razones prácticas. Si los humanos quisieran esto, ni uno pasaría el control de antidoping. Número 1. Sapos y moscas colocadas. Este es sin duda uno de los ejemplos más curiosos, pues se demuestra que la cadena alimentaria no solo tiene por qué consistir en el traspaso de nutrientes para la supervivencia de unas especies. En este caso, todo empieza con las moscas, que sienten una gran afición por succionar un ácido presente en las caperuzas de algunas setas venenosas. Como resultado, quedan tan sumamente atontadas que se convierten en un blanco fácil para los sapos, que después de comerlas, convienen también a experimentar los defectos de la droga. Un buen festín y un subido inesperado, todo en uno. Esto fue Sagallo, si conoces otras especies que buscan divertirse consumiendo, déjalo en los comentarios, suscríbete, comparte y dale like. Nos vemos en el próximo video.